Mi nombre es Pierfu de Lili, soy artista visual, nací en Cancún, gran parte de mi carrera la desarrollé en Chihuahua, ahora estoy aquí en Ciudad de México. Tenemos ahorita esta activación que es en este Secret Location, que es mi estudio, y bueno, la activación es curada por Bowie México, Cristina Belfu y pues yo. Lo que vamos a hacer es un poco de cuencos tibetanos que tienen mucho que ver con la vibración, igual que mi obra, creo que esa es la invitación que les hacemos. Les voy a contar un poco de mi proceso creativo, que en esta serie, lo que vamos a ver en esta exposición, son cinco adverbios temporales, que son la división temporal de mi propio trabajo. Aquí estamos viendo una temporada, son fotografías intervenidas. Aquí lo que estoy haciendo es tomar la foto, producirla desde cero, pintar a la modelo, y después imprimir el trabajo y después intervenirlo encima. Existen otras piezas donde es pura fotografía, existen otras piezas donde son pura pintura. Tenemos también tres escultores invitados, Francisco Snayra, Emilio Rangel y Leonardo Morales, que son como la parte tridimensional de mi propio trabajo. Siento que dialogan muy bien las piezas. Los adverbios temporales están divididos en aún, ahora, siempre, todavía y mientras. Que son mientras exploraba los límites corporales, aún lo hago y lo voy a seguir haciendo, todavía queda mucho por explorar. Entonces, está dividido de esta manera como ideas muy concisas dentro de mi propia producción, que es lo que le da bloque a cada cuarto. El cuerpo tiene mucho que ver porque siento que es una manera en la que el espectador puede entrar directamente a través de algo que él conoce. Entonces, pues, la experimentación sobre el cuerpo es cómo ves el cuerpo de una manera en la que no lo has visto, ¿no? De una manera en la cual no estés cotidianamente embebido en el cuerpo, ¿no? Sino que de repente descontextualizas, lo pintas de colores, lo transgredes digitalmente, lo llevas a planos surrealistas. Entonces, hay muchas maneras de abordar el cuerpo como diálogo directo con el espectador. Creo que los cuencos son una manera en la cual la gente va a entrar en un estado mental necesario para apreciar más allá de estas piezas, ¿no? Entonces, creo que desde ahí empieza, ¿no? La activación sonora de olores, todo esto, la visual, todo lo que tenemos, es como un conjunto, ¿no? Y el sonido va a afectar lo que yo voy a hacer en pintura, porque básicamente voy a traducir esas vibraciones a un lienzo. Aparte, la mayor parte de mis piezas tienen mucho que ver con la música también. Siempre estoy creando con música, entonces siempre es un diálogo.